Desde el Sena Seccional Rizaralda están invitando a la ciudadanía a ser parte de la nueva convocatoria para estudiar de forma presencial. Las ofertas son amplias y variadas. Nuestro Sena Regional Rizaralda tiene abiertas las inscripciones para la segunda oferta presencial de la vigencia 2024, ofertando programas de formación de los niveles tecnólogo, técnico, operario y auxiliar. Son aproximadamente 1.800 cupos que tenemos en la Regional Rizaralda referentes a la formación que se imparte desde los diferentes centros de formación de la regional, del Centro de Comercio y Servicios, del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial y del Centro de Atención Sector Agropecuario. Para mayor información pueden acudir a la sede del Sena Rizaralda ubicada en el centro de Pereira en la calle 26 con Carrera Octava, también en la sede de Dos Quebradas en el Barrio Santa Mónica o en la página web www.cenasofiaplus.edu.co